Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas, son relatos a media voz y a media luz. Apaguemos la luz y ahora escucha mi voz, solo mi voz, solo y únicamente mi voz. Eso es, así, entorna los ojos y déjate llevar por ella, así. Ah, sí. Y ahora... ¡Shh! Eximente de Emilia Pardo Bazán, 1851-1921. El suicidio de Federico Molina fue uno de los que no se explica a nadie. Se aventuraron hipótesis, barajando las causas que suelen determinar esta clase de actos, por desgracia frecuentes, hasta el punto de que van formando sección en la prensa. Se habló, como siempre se habla, de tapete verde, de ojos negros, de enfermedad incurable, de dinero perdido y no hallado, de todo. En fin. Nadie pudo concretar, sin embargo, ninguna de las versiones. Y Federico se llevó su secreto al olvidado nicho en que descansan sus restos, mientras su pobre alma... No pensáis vosotros en el destino de las almas, después que surgen de su barro como la chispa eléctrica del carbón. De veras, no pensáis nunca lo que se dice nunca. ¿Creéis tan a pie en juntillas como es bronceda en la paz del sepulcro? El príncipe Hamlet no creía y por eso prefirió sufrir los males que le rodeaban antes que buscar otros que no conocía en la ignota tierra de donde no regresó viajero alguno. Tal vez Federico Molina no calculase este grave inconveniente de la sombría determinación. No sabemos, no sabremos jamás lo que creía Federico, ni aun lo que dudaba, porque a Hamlet, trastornado por la aparición de la sombra vengadora, no le preserva de atentar contra su vida a la fe sin la duda, el problema de acaso soñar. Una casualidad de las que parecen inventadas y no pueden inventarse, trajo a mis manos algo que a un diario se asemeja. Apuntes trazados por Federico, que tenían en la primera hoja la fecha de un año justo antes del drama. La clave de su desventura la encierra el elegante álbum con tapas de cuero de Rusia, con las iniciales FM enlazadas de oro, vendido a un prentero en la almoneda, adquirido por un aficionado a encuadernaciones, que arranca cuidadosamente lo escrito o impreso, y solo guarda la tapa, habiéndose formado una soberbia, diré biblioteca, de forros de libros, y a quien yo he suplicado que me ceda lo de dentro, ya que solo estima lo de fuera, y tal vez es un gran sabio. Así, pude penetrar en el espíritu del suicida, y creo que nadie traducirá, sino como yo, las tradujé, las indicaciones que extracto coordinándolas. Siempre lo mismo, la impresión persiste. ¿Cómo empezó? Esto es lo malo, no lo puedo decir. Fue tan insensible la inoculación, que apenas recuerdo antecedentes. No veo causa, no veo origen definido, no he recibido a mi parecer ningún susto, no he sufrido emoción alguna, profunda o repentina y sobrecogedora, que justifique estado de ánimo tan especial, de ánimo, y también de cuerpo. Noto que mis funciones se han alterado, cada día compruebo los estragos del mal en mi organismo. La depresión de mis facultades es gradual, honda. Mi inteligencia está perturbada, mi cerebro no rige, mi corazón es un reloj descompuesto. Ni aún sé si voy a conseguir notar con exactitud lo que me pasa. Lo intentaré. Se me figura que el origen de esto ha sido la mala costumbre de leer de noche, en cama, a altas horas. La puerta está cerrada. Yo mismo, antes de acostarme, he dado a la llave dos vueltas. La calma de uno de los barrios menos ruidosos de Madrid envuelve como aconchada manta el dormitorio y la casa toda. La seguridad es absoluta. Desde tiempo inmemorial no se oye hablar de ningún robo, de ningún ataque a domicilio. Solo miserables raterías al descuido. Ningún peligro me amenaza. Estoy despierto. Tengo a mano bien cargado mi revólver y mi servidor, que duerme cerca. Es fiel y resuelto, cuento con él a todo trance. Siento así porque en medio de la lectura me quedo con el libro abierto, los ojos fijos en un punto del espacio, las manos heladas, el pelo electricizado en las sienes, el diafragma contraído. ¿Qué oigo? ¿Qué veo? ¿Qué percibo alrededor de mí? La aviación es bonita, confortable, sin nada que pueda excitar insanamente la fantasía. No hay en ella sino muebles modernos y ricos, una larga meridiana en que cuermo la siesta, asientos bajos, mi armario de luna, un estante de libros, un reducido escritorio, ni rinconadas ni cortinajes tras de los cuales la imaginación finge butos escondidos traidoramente. Los colores del tapizado son alegres, el fondo claro. Por presentimiento, sin duda, no he querido colgar de la pared sino cuadros de plácido asunto, evitando los santos martirizados, las escenas de crueldad y sangre. Con tales elementos de serenidad, es preciso que lo diga, es preciso que lo reconozca, tengo miedo, un miedo horrible, un miedo que me impide respirar, sosegar y vivir. Apenas los últimos ruidos de la ciudad se aquietan, así que empieza a establecerse ese sosiego amodurrado que invita a la dulzura del sueño. Un desvelo nervioso se apodera de mí. Una voz irónica murmura dentro de mi cráneo, más allá de mi oído, no dormirás, no dormirás. Y esto es lo extraño, me encuentro en compañía de alguien, no sé de quién, pero de alguien que se instala allí, a mi lado, tan próximo, que me parece escuchar el ritmo de su respiración, y advertir cómo su sombra se deslita suave, fugaz, por la blanca pared frontera. Ese misterioso alguien no se coloca jamás delante de mí. Lo siento a mis espaldas. Tom, no hay sitio libre entre la cama y la pared. Sin duda, todo es posible tratándose de un aparecido. La pared retrocede para dejar hueco a su cuerpo, y si yo me volviese ahora de improviso, vería al ser que se ha propuesto no abandonarme. Pero no me atrevo, no me atreveré nunca. Le creo detrás, no me revuelvo, y temo que extienda una mano, que me figuro fría y marmoria, y me la pase lentamente por la sien, o me tape con ella los ojos. Vuelto a las aprensiones de la niñez, apago la luz precipitadamente, y me cubro el rostro con los pliegues de la sábana, para defenderme de la espantable caricia. Seré tan cobarde. Avergonzado, empiezo a recontar los actos de valor de mi hoja de servicios. He tenido como todo el mundo, mi media docena de lances de honor, y, lo que ya no es tan frecuente, en uno de ellos, dejé mal herido a mi adversario, una finela. Estuve a pique de ahogarme en San Sebastián, y no recuerdo que se me encogiese el alma. Pelea un primo mío enfermo del tifus más pegajoso, y ni se me ocurrió temer el contagio. Hemos dado indiferencia ante los peligros, y no falta algún amigo mío que diga que tengo pelos en la entraña. El testimonio de mi conciencia grita que no soy apocado. Y sin embargo esto es miedo, miedo vil. No falta ningún síntoma, ni el castañeteo de dientes, ni el sudor helado, ni el zumbar de oídos, ni las desordenadas palpitaciones del corazón que, súbito, se detiene como si fuese a dejar de latir. El reloj, guardado en la mesa de noche, deje con regularidad rítmica su tic-tac menudo, y mi sangre, cuajada o arrebatada violentamente por la alteración del miedo, da un vuelco más fuerte que todo si se precipita torrencial, causando una especie de congestión. Es que detrás de mí he sentido ya claramente un respirar lento, un hábito de fatiga, un soplo perceptible, y me encojo, y no acierto a incorporarme, y permanezco así, oyendo siempre el respiro del otro mundo que en ondas largas sutiles me envuelve. Me he consultado. Viaje usted a ejercicio, coma cosas nutritivas. Eso es efecto no más de los nervios y la imaginación. Como si los nervios y la imaginación no formase parte de nosotros. Como si supiésemos lo que esas palabras nervios y imaginación quieren decir. He viajado. Mi viaje ha durado tres meses. En las habitaciones de las fontas, infaliblemente cada noche, me ha visitado el mismo terror. He percibido detrás de mí en acecho al mismo ser que no puedo nombrar ni calificar pues no tengo ni remota idea de su forma. Ignoro de dónde viene. Solo sé que está allí, que su aliento sepulclar me roza la cara, que penetra hasta mis tuétanos, que vierte en ellos monzoña. Una noche, en un exceso de rabia, cogí mi revólver y disparé hacia atrás donde sentía el hálito baldito. Acudió gente, pretexté miedo a ladrones. ¿Cómo explicar? No entenderían. Y es preciso que esto termine, decía una de las últimas hojas del diario. Me volveré loco porque, después del disparo, he vuelto a oír la respiración. He vuelto a comprender que había alguien y es imposible resistir tanto tiempo un suplicio que ni puedo confesar. Sin duda, después de emborronar esta página, el miedo insuperable hizo su oficio y Federico Molina no disparó contra una sombra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!